El jugador de River que cambió de dorsal para dejar a Nacho Fernández. Hola fanático Riverpleto. Bienvenidos al canal. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Te has inscrito. Vamos a las noticias. El jugador de River que cambió de dorsal para dejar a Nacho Fernández. El suplente estelar del millonario ya tiene asignado un número de camiseta gracias al gesto de un compañero. Sí, somos campeones del mundo y seguimos festejando, pero ¿alguien quiere pensar en el fútbol argentino? Durante el Mundial, el nuevo River de Martín de Michelis ha actuado más que ningún otro club de la liga profesional en la apertura del mercado de fichajes y ya ha fichado dos refuerzos en la jerarquía. Además de concretar el regreso de Matías Cranevíter, quien ya entrena con sus nuevos compañeros, también ha regresado al millonario un jugador clave en el ciclo de Gallardo, Ignacio Fernández. Nacho arregló su salida del Atlético Mineiro, River puso el dinero sobre la mesa y hoy le tocó el turno al médico, por lo que el anuncio oficial de la banda es inminente. Una vez presentado formalmente, podremos saber qué camiseta usará Nacho para la próxima temporada, pero varios hinchas de River ya lo descubrieron a través de una serie de fotos que circularon en las redes sociales. Es que José Paradela apareció hoy en el entrenamiento con un nuevo número y, según comentarios de la hinchada, era para dejar el A26 a libre para Fernández como en los viejos tiempos. Un gran gesto. Paradela es uno de los futbolistas cuya continuidad en Núñez no está asegurada. Su irregular 2022 a las órdenes del boneco no lo ha posicionado bien para la próxima temporada e incluso se ha hablado de su salida por decisión institucional. ¿Pero será de Michelis quien tendrá la última palabra para bajar el pulgar o no? ¿Guardar el 10 para Quintero? Nacho fue uno de los privilegiados que supo lucir el icónico número 10 luego de lucir el A26, pero con la posibilidad latente de renovar a Juanfer Quintero, en River parece haber guardado el A10 para el colombiano. Llegaron días clave para definir el futuro del cafeto, a la espera de que se resuelvan los temas relacionados con el dólar. La intención de la firma.